Entonces, lo importante de todo esto es aprender lo que es el 3D y qué herramienta se utiliza. Es decir, si vamos a utilizar un 3D para hacer cosas simples, pues no va a funcionar. Pero si vamos a utilizar la herramienta de trabajo como Blender, que tienes un 3D y que tienes una tercera dimensión, por decirlo así, una tercera parte, puedes hacer un 360 alrededor de la pieza, pues empiezas a entender qué es el 3D. Y es importantísimo entenderlo, aunque parezca algo básico y que a lo mejor no le des importancia, en realidad sí la tienes, porque si comprendes qué herramientas tienes y para qué sirve el 3D, al final vas a ser capaz de realizar piezas o animaciones en 3D. Muchas personas no comprenden qué es el 3D y el 2D, aunque parezca muy fácil de entenderlo. Pero si se dan cuenta, cuando van a alguien profesional que trabaja en el 3D o un artista que lleva mucho tiempo, verás que le saca partido a todo eso, porque tienes iluminación y la tienes en tres dimensiones. Sin embargo, en el 2D no tienes iluminación. La tienes, puedes simularla, pero no la tienes real. Con el 3D la tienes, con el 3D tienes física, con el 3D tienes viento, tienes una manera de trabajar y de exponer tu arte. Esto se complica, porque al tener un eje más, pues se complica, lógicamente. Con el 2D ocultamos ciertas cosas que nos interesamos que se vean, pues las ocultamos y demás. Con el 3D, si vamos a hacer un 360 de una pieza, es decir, que se vea alrededor, o una animación, es más difícil esconder los errores, por decirlo así. Y si los alejamos, vale, podemos hacer trampas. Pero si los acercamos, no hay trampas. Ahí tenemos que ser conscientes y ver cómo funciona. Todos saben para qué se utiliza el 3D. Yo creo que todo el mundo sabe que es para impresores 3D. Podemos utilizarlo para trabajar haciendo edición de vídeo. Es decir, tú con el 3D puedes hacer edición de vídeo, de una manera que puedes hacer incluso los subtítulos en 3D. Puedes hacer las animaciones que conllevan lo que es una transacción y todo eso. O sea, es ilimitado. O sea, la imaginación es la que habla aquí. También puedes hacer películas, puedes hacer anuncios, puedes hacer... Pues, incluso puedes combinar con Blender, en este caso, combinar el 2D y el 3D. En muchas ocasiones. También tiene muchísimas más utilidades, pero que podemos estar aquí ahora hablando de las utilidades. Y seguro que cada uno de ustedes tendrá una idea de qué es el 3D y cómo se utiliza. O con qué puedes hacer con el 3D. Otra cosa importante es el tiempo de trabajo. No es lo mismo trabajar una pieza 5 horas que trabajar una pieza 10 horas. Es decir, estoy hablando de todo. Estoy hablando de lo que es la animación, estoy hablando del modelado, iluminación. Aquí estamos hablando de todo. Y después ya, si quieres, pues, somos más exactos. En todo esto, el tiempo es importante. Se pide, por ejemplo, si... Vamos a verlo como si fuera algo que estás estudiando y que quieres ganar dinero con ello, ¿no? Porque, lógicamente, tiene que ser recompensado lo que hace. Si, por ejemplo, tú tienes un 3D y tienes una habilidad. Imagínate, vamos a hablar con números. Si yo tengo el 3D y tengo habilidad 1. Y otra persona, X, tiene el 3D también y tiene habilidad 10. Lógicamente, el que tiene habilidad 10 va a ser más rápido y va a poder complicar más la pieza. ¿Qué se trata de eso? Si hacemos piezas simples o animaciones simples, lo más probable es que ya alguien lo haya hecho y que no destaquemos mucho porque estamos más en el borde de que todo el mundo lo hace, por decirlo así, ¿no? Pero si hacemos algo creativo, estamos saliendo de ese mundo, de ese océano, donde todo el mundo hace lo mismo y exponemos algo diferente. Se trata de hacer algo diferente. El 3D, si lo utilizas, por eso al principio decía que es el 3D, si lo entiendes, el 3D es una manera de poder trabajar desde varios ángulos y poder expresar la forma, tu calidad, tu trabajo o tu forma de tu firma, por decirlo así. Entonces, si tú en el 3D solo te vas a dedicar a copiar, es muy difícil que destaque porque copiar copia a todo el mundo. De hecho, copiar, para mi punto de vista y de forma personal como lo pienso, copiar es para aprender, para aprender las herramientas que Blender te deja o las demás software que tienes ahí en 3D, no solo Blender, hay muchísimos. Entonces, copiar te va a hacer que seas más rápido, que tu nivel suba y que aprendas a hacer ciertas formas de modelar o de animar que a lo mejor no sabías. Y es la forma de practicar. Pero en ese espacio de copiar e innovar está la creatividad y si quieres ir un paso más allá y destacar, vas a poder entender que la creatividad es única y es algo que te va a dar forma. Hay una cosa que pasa mucho, no sé si usted lo ha visto en internet o en las redes sociales y si te das cuenta, muchas veces ni siquiera hace falta que hagas una pieza complicada, sino simplemente con hacer una pieza que sea tuya, con una iluminación y una textura que tú veas que es diferente del resto porque es tuyo, pues entonces empiezas a destacar y empiezas a ser reconocido. Cuando empiezas a ser reconocido es cuando haces algo que muy poca gente hace o tú solo haces, en este caso. Las formas, yo sé que, no sé si, a ver, de todos los que están aquí, para un poco entenderlo, el que levanta la mano, los que hacen lo que es modelado. ¿Vale? ¿Y los que hacen animación? Todavía no han empezado con la animación, pero de momento hay dos, tres que están animando la cámara. Y uno que más o menos te anima huesos. Pero en dos de sí, ¿no? En dos de sí hay animación tradicional cuadro a cuadro y animación por rigging. Vale. Perfecto. Hay una cosa, voy a hablar un poco de las formas, el principio, las formas o la topología. Si están trabajando un poco en todo, ¿no? Es decir, lo que es la malla y después la animación. Es importantísimo la malla. Nadie, ahí te vas a encontrar, eso es lo claro que te vas a encontrar ahí. Hay cuatro o cinco personas que llevan tiempo en el modelado y que son profesionales y son muy conocidos, sobre todo en Blender y demás. Estos tienen una forma de trabajar, ¿no? Pero no es la única forma de trabajar. Vale, hay miles de formas de trabajar. Y lo que vas a escuchar es que la topología correcta es así, así, así. ¿Vale? La topología correcta no existe. ¿Vale? No existe. Tienes que ser así, con estos cuadros, con estas formas y demás. No existe. ¿Por qué? Porque la topología correcta es la que desempeña la fusión para la que has creado. Por ejemplo, un cliente te pide que hagas un render de una cámara y puedes tener la topología, ¿no? Las formas de esa malla, horrible, pero cuando haces el render se ve perfecta. Y tú eso se lo entregas a un cliente. Esa es la mejor topología que puedes hacer, es la que cumple su función. Esto no quita que tengas que aprender todos los conceptos. ¿Por qué? Porque si tú solo te limitas a hacer malas mallas y a hacer render, llegará un momento en que te tocará a alguien que sí sepa lo que es una malla y utiliza la malla para hacer una animación, como habíamos hablado. Es decir, si tú haces un personaje y tu malla, por muy bonita que se vea, no la tienes correctamente y vas a animar, lo más probable es que las rodillas, en los codos, si no está bien la topología, no está bien hecha la malla, se va a ver resaltos y se va a ver horrible cuando lo vayas a animar. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Vuelvo al principio, la topología correcta, la forma correcta, es la que haces para que cumpla su función. En un personaje tiene una forma de modelar, en lo que es un render tienes otra, ¿no? Como todo el mundo sabe, cuando haces un render final, pues, tienes otra forma de modelar y dependiendo de lo que desempeñes. Por eso creo que deben aprender todos los conceptos, todas las formas de trabajar un modelado, que hay muchísimas. Porque a la hora de animar, y es importantísimo que sepas animar también, o que conozcas algo de animación, porque así sabes cómo tienes que hacer las piezas para animar. Porque normalmente, cuando se descubren los fallos, es cuando animas la pieza. Un ejemplo, yo hago una pieza, hice un pedal el otro día, y ese pedal de hidratarra eléctrica, si yo quiero dar un 360, la topología, a lo mejor no influye tanto, pero las texturas sí. Si las UV o las texturas no están bien hechas, cuando vas a darle vuelta, seguramente se va a ver defectos o fallos de la textura. O si ese pedal tiene una animación, ¿vale? Y es una sola malla, que no se hace así, pero bueno, vamos a suponer que sí. Pues en los dobleces, ¿vale? Es donde tiene que haber una malla, una topología correcta. Entonces, si aprendes a combinar eso, seguramente que sabrás hacer un modelado especial para lo que es la animación. La animación es más exigente a la hora de hacer un modelado, ¿no? La malla, por decirlo así. Otra cosa más importante también que me he encontrado yo en situaciones, porque me he encontrado en muchas situaciones, y es que puedes elegir varios caminos. Es decir, aquí podemos ser freelance, podemos ser un profesor, puedes enseñar, como lo hago yo, o puedes incluso trabajar para una empresa. De las tres maneras que hay, son diferentes. Es decir, si tu idea, eso es importante un poco, pues puedes prepararte para varias partes, pero lo más importante es tenerlo claro también. Para freelance, lógicamente, tienes que saber hacer de todo. Porque, ¿qué ocurre? Que freelance, el problema que hay es que te pueden llamar para una animación, te pueden llamar para hacerlo todo, que normalmente es para hacerlo todo, ¿vale? En este caso, estoy haciendo un corto, y lo estoy haciendo todo yo. Estoy haciendo desde lo que es el modelado, hasta la animación, texturizado, las luces, y todo lo hago yo. Si no hubiese tenido esa pequeña habilidad para poder hacer todo, seguramente ese trabajo no lo podría haber hecho. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Eso es importante también tenerlo en cuenta, y que me he dado cuenta, trabajando con los años, ¿no? Hacerlo todo te da menos calidad. Es decir, si yo tengo en mi equipo una persona que me haga la textura, otra persona que haga el modelado, y otra persona que haga la animación, en una hora lo puedo hacer todo. Por decirlo así, si la pieza es simple. Pero si lo hago yo todo, lo más probable es que si son cinco personas, o cuatro, o tres, supongamos que son cinco, las que están, que son la animación, lo que es la textura, y demás, ¿no? Y cada una de ellas las hace, son cinco. Cinco personas que en una hora hacen la pieza. Si yo tengo que hacer esa misma pieza, yo me voy a pegar cinco horas. Entonces, el tiempo es súper importante, porque vale dinero. Es decir, si yo me pego, para hacer esa pieza igual, que la están haciendo los compañeros, me tengo que pegar cinco horas o más, porque no voy a tener la misma habilidad del que se dedica solo a hacer una cosa. ¿Vale? Entonces, es importante destacarlo. Hay dos caminos. El camino de ser el mejor en algo, que está bien. Es decir, si te gusta la animación, solo dedícate a hacer animación, pero tienes que ser el mejor o muy bueno. ¿Vale? Porque se exige, estamos en los niveles ahora sí. Por ejemplo, si quieres hacerlo todo, lógicamente va a bajar un poquito la calidad. ¿Por qué? Porque es imposible ser bueno en todo. Es muy difícil. ¿Vale? Se puede, no imposible, pero se puede, pero hay que trabajar mucho y muchas horas e implicarte, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que quieras, se puede trabajar todo, como lo hago yo, como freelance, ¿vale? Y saber hacer de todo y aprender todos los días. O tienes que estar todos los días aprendiendo. Si en cambio quieres ser profesor, pues no tienes que ser tan exigente en el acabado final. Cuando eres profesor, no tienes que ser un buen modelador y hacer unos modelados perfectos, sino ser un buen comunicador. Si eres buen comunicador, ¿vale? Y estás todos los días aprendiendo sobre las herramientas, te puedes dedicar a ser profesor, a hacer cursos, que también mucha gente se dedica y funciona, y practicar siempre el modelado, pero no tan alto como si fueras freelance. Y si trabajas para una empresa, ya se te pide especializarte, ¿no? ¿Vale? Es decir, cuando trabajas para una empresa te van a pedir que sepas hacer algo bien. Por ejemplo, imagínate que las empresas no te van a pedir quiero que sepas hacer de todo. No. Te van a decir, estoy buscando un modelado, una persona, un artista de modelado. Y tú dices, bueno, yo hago modelado. Te van a exigir que sea bueno, porque te lo van a exigir, pero vas a tener un poco más de soltura, porque ahí habrá más gente que sabrá ser modelado y que no hace falta ser tan bueno, tan bueno, sino aquí lo que se pide es que seas bueno adaptándote a un grupo de trabajo o a lo que ellos necesitan. Ser rápido en las herramientas. Lógicamente, si sabes modelar, puedes modelar en Maya, en cualquier programa. Te va a llevar unos días, pero en las empresas grandes te van a dar cursos antes de ponerte a modelar. Es decir, imagínate que tú estás en Blender, eres una máquina en Blender, conoces las herramientas y mañana te llaman para trabajar en una empresa. Lo más probable es que si es una empresa grande te haga un curso de un mes y que te enseñe a utilizar Maya. Tú ya sabes hacer Mayas, pero vas a trabajar desde Maya, del software de Maya. Y ellos te van a hacer un curso para que tú sepas utilizar las herramientas, pero ya la base la tienes. ¿Vale? Entonces, eso es lo que se pide en las tres partes. Freelance, profesor y lo que sí trabajas para una empresa. Lo importante también de una empresa es ser ordenado. Porque trabajan por archivos y además lo hacen a través de una plataforma. Es decir, imagínate un ordenador central donde tú haces un modelado, lo guardas en ese ordenador central, en una carpeta que tiene un nombre, que está en tal sitio y tienes que nombrar los archivos como ellos te dicen. Porque después ese modelo lo va a coger lo que hace las texturas, por ejemplo. ¿Vale? Y cuando el de las texturas hace su trabajo, se va a modificar en el ordenador central y siempre va a estar a tiempo real. ¿Vale? Es como una red. Se trabajan así. Por eso Maya, por eso utilizan Maya, porque Maya es muy bueno en ese tipo de trabajo, ¿no? De trabajo en común y demás. ¿Qué se puede hacer en Blender? Yo creo, no sé si ustedes saben todas las habilidades que, todas las cosas que se pueden hacer en Blender. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla. A ver si... avísenme si se ve la pantalla ahora cuando... A ver... ¿Se ve mi pantalla? Sí. Vale. Y se ve Blender, ¿no? Perfectamente, ¿no? Sí. Vale. Bien. En este caso, si se dan cuenta, Blender, yo no sé hasta qué punto, qué nivel tienes, pero yo te voy a decir un poco resumen de todo, ¿vale? Porque a lo mejor hay cosas que debes saber de Blender que a lo mejor te interesan, ¿no? Bueno, en principio Blender tiene la capacidad de hacer casi de todo, ¿vale? Podemos hacer layout. Esta se utiliza para hacer capas, para hacer el acabado final, por si tiene varios objetos, ¿no? Si vas... Por ejemplo, imagínate que tengamos aquí un círculo, una esfera, y aquí es donde tú vas a trabajar un poco, pues, la colocación de los objetos dentro de una escena, ¿no? Esto es la escena y esto es el viewport. Después tenemos la parte de modelado. Voy a hacerlo muy rápidamente porque sé que ustedes ya tienen su clase y saben cómo funciona Blender, pero bueno, un poco para resumir. En modelado, en la parte de modeling, tenemos también la parte de modelado, ¿no? Donde tienes los vértices, las aristas y donde puedes modificar nuestro objeto, ¿no? En este caso. Esto que está aquí arriba está puesto a conciencia. Esto está arriba, está puesto porque cada parte, cada pestaña desempeña una función y Blender lo ha utilizado, sí. Supuestamente, esto es para cada... Es un oficio, es decir, layout es un oficio, modeling es otro, y así, con todo esto, es un oficio, ¿no? La escultura digital, que todo el mundo sabe que tiene los pinceles por la parte de la izquierda y podemos hacer una escultura digital desde cualquier pieza básica, ¿no? Y poder trabajar, o sea, hacemos una escultura para poder hacer piezas más exactas, es decir, la escultura digital se utiliza para hacer detalles, por ejemplo, en ropas o en personajes y hacer detalles pues con máxima calidad, ¿vale? También se puede hacer con caras duras o hacer sus fakes como están aprendiendo con caras y demás, pero esto es una manera de hacerlo y si se te da bien, pues hay un mundo muy grande en esto, es decir, a lo mejor te puedes ir a la escultura digital y empezar a hacer personajes, esto está ahora mismo de moda, hacer personajes y demás desde aquí. Lo que pasa es que después cuando haces la malla, si se la quieres entregar a alguien para que haga el modelado, tienes que hacer la retopología, la retopología es simplemente escoger la malla una vez hecha con lo que es la escultura digital y hacer una malla por encima, ¿vale? Como una copia, por decirlo así, de la forma de lo que has hecho, ¿no? Para reducir lo que es la malla. Blender está trabajando para un sistema que sea automatizado, ¿vale? Con el multirres que está aquí, en la parte esta de aquí. Con esto lo que hacemos es que está trabajando todavía, está en ello, intentar que la malla no tengamos que estar haciendo la retopología sino que lo hago automáticamente, pero todavía está eso ahí en marcha, funcionando. Esto es para las texturas, es decir, en este caso estamos utilizando, vean que se proyecta en la izquierda, se proyecta la forma del objeto. Yo tengo este objeto y aquí se me está proyectando como un recortable, entonces, desde aquí puedo hacer trabajar las texturas. Seguramente que si van a trabajar las texturas van a aprender cómo es una V y cómo funciona, pero sí es verdad que las Vs hay que trabajarlas muy bien para que cuando vayamos a hacer un 360 alrededor de la pieza pues se vea perfecto la textura. Después las texturas también puedes pintar texturas con Blender directamente, si se te da bien. Es algo difícil porque aquí tienes que simular las sombras y demás, pero si se te da pues puedes también trabajar de esta manera. El shading de todo el mundo, que todo el mundo conoce que es donde trabajamos las texturas, desde aquí podemos trabajar las texturas, lo que pasa es lo hacemos de manera procedural. ¿Por qué Blender ha apostado por hacerlo de manera procedural? Pues porque si yo hago una textura aquí, vamos a ver si se me abre, y yo genero aquí, vamos a ver, por ejemplo, un Noise, ¿vale? Esto es algo que es muy interesante aprender también porque te va a salvar de muchísimas opciones. Vamos a poner aquí un Color Run, por ejemplo, y así entendéis si no lo han pillado. Si te das cuenta, esto ya se me ha generado aquí una mancha, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al ser procedural puedo trabajar en cada punto de la textura. Puedo trabajar de aquí o irme hacia atrás y modificarlo. Por eso es procedural, porque puedo trabajar en cualquier punto. Es más, puedo insertar, vamos a insertar, por ejemplo, vamos a ver, ponerle un nodo de matemáticas, por ejemplo. Por ejemplo, ¿ven? Puedo trabajar incluso a tiempo real e ir poniendo cosas en este árbol de nodos, ¿no? Por decirlo, si tú es el árbol de nodos. Por eso al principio puede ser difícil de entender lo que es las texturas de Blender, pero cuando aprendes a usarlas y sabes cómo funciona, tienes una capacidad tremenda para trabajarla. O sea, puedes ir en cualquier momento a cualquier punto de lo que estás haciendo, ¿vale? Y no es destructivo. Puedes empezar de cero, incluso puedes seguir trabajando o incluso si no te gusta el nodo este, pues lo borras y lo quitas. Por eso es procedural. Al principio puede ser desagradable trabajar con texturas procedurales, al principio me costó muchísimo, pero una vez que las trabajas después no quieres otra cosa, ¿vale? Después tenemos la parte de animación que, si se dan cuenta, este es el Blender 291 que salió hoy. Hoy salió el Blender 291 y es estable ya y han trabajado con las curvas. Las curvas tienen, lo darán seguro, las curvas de Blender tienen, pues antes eran como una especie de nodo. Vamos a intentar hacerlo, a ver si aquí me deja hacerlo, si no. Vamos a poner esto aquí y vamos a crear un key para hacer la, vamos a hacer lo de localización. Voy a poner la G y la X, por ejemplo. otra Y y hago un case de localización, ¿no? Bueno, en este caso tengo que mover esto, la G, la X, la Y y localización. Entonces, se me va a mover, ¿no? Si yo ahora desplego la gráfica que tiene que estar por aquí, se me va a ver una gráfica como esta. Vale, pues con esto vamos a trabajar a refinar lo que es la animación. Esto es el pan de cada día del animador. Esta gráfica, pues lo que mejoraron fue que yo puedo con estos vectores y con la G, puedo hacer esto, esto lo mejora, esto es nuevo, y puedo hacer que mi gráfica, yo le llamaría a esto vector, si alguien ha trabajado con programas vectoriales, yo le llamaría vector, y podemos hacer un salto entre lo que es la animación. Fíjate, como ahora, pues, exacto, hace esa forma. si estás trabajando con la animación, si quieres, te gusta la animación y el mundillo de la animación, la animación no es solo lo que hemos hecho aquí, la animación parte de la gráfica, es decir, tienes que ser bueno trabajando la gráfica porque en la gráfica es donde tú limitas y trabajas los movimientos, ¿vale? Esto es muy importante. El animador es el que hace gráficas y trabaja los movimientos y los refina con la gráfica, con esto de aquí, después tenemos la parte de render que en este caso yo lo diría compositing que es donde podemos componer, hacer una composición de lo que es el trabajo que estamos haciendo. El compositing es como si fuera, bueno, es como si fuera no, es un programa como si fuera fotográfico por capa, lo que pasa que él utiliza los procedurales, en este caso no hay nada porque no ha renderizado nada, pero también utilizamos procedurales para modificar nuestro objeto y hacer la postproducción de lo que has hecho. Y después tenemos aquí una serie de opciones que pueden ser para hacer efectos visuales, para hacer el tracking, motion tracking, también tenemos aquí para editar vídeos y demás, para hacer un editor de vídeos normal y corriente, lo que pasa es que todavía le falta mucho por trabajar, pero es decir, con todo esto lo que quiero decir es que podemos conseguir, a ver si puedo ir a la pantalla, se me ve ahora, ¿no? ¿se me ve ahora? Sí, sí, se ve. Ah, vale, pero ya se, ya quita la captura, ¿no? No se ve la captura ya, ¿no? Se ve la captura. Vale, pues entonces un poco eso es lo que es Blender, es decir, les he un poco mostrado qué es lo que tiene Blender y lo que quiero hacer entender es que desde Blender puedes hacer todo lo que se te ocurra, desde cualquier punto, es decir, la eliminación, lo que es la textura es decir, todo esto es muy importante que lo sepas porque es el único software que es tan completo en todos sus aspectos, ¿vale? Y la parte de físicas que no lo ha dado ni partículas que también las tiene, pero bueno, eso, si alguno conoce puede saber que hay partículas de físicas en Blender y puedes hacer efectos visuales, ¿no? Fernando, perdona que te interrumpa, mi niño. Mi nombre es Joao, soy compañero de Jessica y también doy algo de Blender a los alumnos, bueno, algo no, todo Blender básicamente. Nosotros nos hemos centrado por lo menos al comienzo del curso en el apartado del Canvas, el Gris Pencil, el 2D, entonces veo que esa parte no la has comentado, no sé si porque tú no tocas ese apartado dentro del mundo Blender o porque realmente no sabías que nosotros estábamos tocando ese apartado, si tú quieres comentar algo al respecto y nos puedes ilustrar con tus conocimientos, pues te lo agradeceríamos. Vale, en este caso, yo Gris Pencil, en este caso yo Gris Pencil no lo uso, yo no uso todo, yo donde me, lo que yo hago es 3D, vale. Vale, pues nada, muchas gracias, no pasa nada, yo lo que es el Gris Pencil no lo utilizo, pero sí es verdad que casi prácticamente los huesos y la forma de trabajar la animación es muy parecida al 3D, vale, yo no sé hasta qué punto ustedes están trabajando el 3D, lo están trabajando o van a empezar a trabajarlo o tienen ni idea de trabajarlo. 3D ya la semana que viene empezamos con la animación, pero han visto todo muy rápido lo que es el tema del modelado y los nodos, pero muy rápido. Nodos de shading, ellos no han visto todavía las UV. Vale, perfecto, para entender un poco lo que, seguro que hay cosas que le han sonado a chinos, pero bueno, por lo menos les suena. Vale, Para terminar de comentarte, sí que hemos visto varias formas de modelar y entonces ahora lo que estamos haciendo es el maniquí con el metabol y luego lo vamos a retocar en la parte de escultura. En realidad, lo que estamos intentando sacar técnicas para poder modelar lo más rápidamente posible con un resultado lo más potable posible dentro del margen de tiempo que tenemos, lo que tratamos es de aplicar las técnicas más resolutivas en relación al tiempo que le dediquemos a lo que estemos intentando ejecutar en 3D o en 2D o lo que sea. Es un poco el objetivo porque, así al cabo, la asignatura se centra en el 3D, concretamente se centra en seis meses nada más. Por lo que me gustaría que comentaras un poco, bueno, yo creo que ya lo has hecho, has hablado de las partes modulares del Blender que cada una es un mundo, un oficio como tú bien has dicho y bueno, pues no te quiero quitar más tiempo que me parece más interesante lo que tú dices que lo que yo te comento pero era un poco para ubicarte en relación a lo que damos. Gracias. Perfecto. Bueno, pues viendo un poco eso sí, verdad, que también quiero añadir ya que me has comentado eso y es importante en qué punto están es decir, el Blender o vamos a hablar Blender porque es algo que tiene todas las herramientas que existen, pueden hacer de todo hasta Gris Pencil como dice el compañero es decir, Gris Pencil es un mundo y cada vez está pues mejorando. Vamos a una cosa, sé que hay poco tiempo, para ustedes son seis meses, en seis meses se dice que un programa lo dominas cuando has hecho mil horas, es decir, imagínate que tú coges Blender y haces modelado, la parte de modelado solo, el módulo y inviertes mil horas. Si tú inviertes mil horas serás capaz de saber cómo se utiliza Blender y las herramientas de Blender pero no es suficiente porque no has aprendido ni a ser creativo ni a combinar herramientas ni demás, podías pegarte toda la vida aprendiendo Blender, de hecho yo sigo aprendiendo Blender, entonces, sí es verdad que hay que hacer un trabajo en casa, que hay que seguir trabajando, si quieres llegar lejos tienes que seguir trabajando en casa y te tiene que gustar lo que haces, es decir, nadie te puede decir haz esto o lo otro, tú tienes que saber qué es lo que quieras hacer, si te gusta el 2D pues vete al 2D, si te gusta el 3D o te gusta dentro del 3D pues todo, pues vete a freelance, si te gusta lo que es el modelado pues a modelado y así, creo que tienes que saber primeramente qué es lo que te gusta porque vas a invertirle muchísimo tiempo, eso quiero que lo entiendan, es decir, por el camino lo veréis, ustedes solos me ha pasado a mí y me seguiré pasando, por el camino todo el mundo empieza con ilusión y el camino es muy grande, muy largo y te darás cuenta que en el tiempo compañeros amigos o conocidos habrán abandonado y eso es porque es duro existen los días por eso te tiene que gustar entonces el que se queda es el que llega la parte bonita está después es decir, al principio aprender es muy aburrido bueno, a mi punto de vista depende de lo que hagas pero al principio es mucha materia mucha materia mucha materia pero a medida que vayas aprendiendo ya la materia la tienes y solo tienes que empezar a innovar a hacer cosas nuevas a combinar y hacer modelado y demás que es lo divertido pero yo te aseguro y los aseguro a todos ustedes que al principio va a ser un poco difícil un poco duro pero una vez que pases esta fase de aprendizaje de saber cómo funciona y las técnicas y demás como dice el compañero yo les aseguro de que va a ser algo si te gusta va a ser brutal porque vas a hacer lo que quieras en cada momento y vas a tener la experiencia para poder hacerlo y a partir de ahí desde el camino ese hacia adelante ya te empiezas a profesionalizar y los clientes ya te piden ayuda a ti te dicen oye pues ¿qué me sugieres? eso es espectacular y empiezas a crear lo que tú sabes crear lo que a ti te gusta pero al principio no se aburran porque es así al principio cuesta un poco pero después al final vas a tener la capacidad de hacer lo que te gusta realmente si es modelado animación o cualquier materia eso es lo que un poco quiero añadir pero si es verdad es que hay que trabajar en casa también un par de horas y ponerse y practicar sobre todo lo aprendido si el profesor te explica algo hoy y seguramente que es interesante pues eso deberías de practicarlo para que se quede registrado en la cabeza y una vez que se quede registrado ya lo automatiza ¿vale? al principio hay que memorizar, memorizar y probar, probar pero llega un momento en que automatizas el otro día estaba haciendo un modelado y lo terminé hice el modelado y lo terminé y me di cuenta digo que había utilizado unas técnicas que había aprendido y que ni siquiera me di cuenta que las había utilizado y es porque está automatizado ¿vale? entonces si automatizas deja de ser aburrido ¿vale? y empieza a ser interesante y la parte cuando empiezas a trabajar tu primer modelado y algún cliente te lo pide por ejemplo yo he trabajado para inventores y demás y entregas ese modelado y la persona se queda contenta con lo que has hecho y sobre todo tú pues verás que vale la pena vale la pena ese trabajo ¿no? un poco así y lo que quería comentar un poquito y después le vienen las preguntas por si tienen alguna pregunta que decir una cosa que quiero dejar también clara también es que hay que reciclarse continuamente dependiendo donde quieras estar más o menos y lo más importante es que visualices donde quieres llegar ¿vale? eso lo tuve que hacer yo y lo hice tarde y me salió mal y tenía que haberlo hecho antes digo por ejemplo yo quiero ser un gran ilustrador por ejemplo o quiero ser un gran modelador o quiero ser un artista de 3D solamente yo que sé haciendo texturas lo que sea o iluminación primero deberías visualizar que es lo que a donde quieres llegar y después lo que tienes que hacer es que hacer lo posible para allanar el camino es decir el camino lo formas tú digo yo quiero ser modelador o quiero ser textura pues empiezas a trabajar poquito a poco y te vas haciendo el camino para llegar a eso ¿vale? y no pierdas nunca al fin lo apuntas en el libreta yo siempre apunto en el libreta todo lo apuntas y dices ese es el objetivo ahí voy a llegar y seguro que vas a llegar pero tienes que todos los días decirte yo quiero llegar aquí pero antes de llegar aquí hay que hacer un trabajo y tienes que aprender a hacer de todo tienes que implicarte y se llega ¿vale? se llega si no abandona si abandona empiezas a perder entonces es como un juego el objetivo es este y esto es lo que yo quiero si tú eres bueno haciendo algo ¿vale? seguramente vas a tener trabajo vas a tener futuro si tú no eres bueno haciendo algo crea el camino para que lo sea cada uno es diferente yo no puedo decirte cómo tienes que hacerlo porque cada uno tiene su experiencia diferente por ejemplo yo soy un tío que necesita practicar mucho ¿vale? y después retengo y ya me sale pero hay gente que son unos talentos seguro que ustedes la gran mayoría o todos son talentosos y seguramente que a lo mejor invierten menos tiempo que yo en mi momento ¿no? y a lo mejor con un par de horas y invertir se te quedan los conceptos y puedes llegar donde necesitas llegar pero nunca pierdas el objetivo nunca pierdas porque si no lo apuntas o no lo tienes presente te pierdes ¿por qué esto es tan grande? le voy a pasar un caso que me pasó y que yo me encanta yo hago un modelado ¿no? lo mío es el modelado el hard surface sobre todo pues resulta que vi una animación en la tele y me gustó la animación me encanta la animación yo quiero hacerlo desconociendo qué es el principal función de la animación y cómo se trabaja la animación cuando me meto en la animación que estuve haciendo un curso potente resulta que no me gustaba porque eran curvas no era la animación que decía yo veía la tele veía cómo se movían los muñecos y digo bueno ya está esto es brutal es mover vértices mover aquí mover allá y enseguida esas animaciones no no tiene mucha teoría y en la teoría curva la animación es curva mucha curva y entender la curva para poder llegar a un objetivo cuando te das cuenta que la animación son curvas porque tú vas a mover un brazo imagínate que vas a mover para entenderlo un poco cuando tú en la animación mueves un brazo entero estás moviendo la parte de esta interna de aquí esto de aquí la muñeca pues todo eso se te va a quedar impregnado en una gráfica vale entonces vas a tener un montón de gráficas a medida que vayas haciendo animaciones y movimientos cuanto más se mueva el muñeco o el personaje la gráfica se va haciendo con muchas más gráficas de colores y vas a tener la pantalla llena de gráficas entonces tienes que saber qué gráfica tienes que tocar para hacer la animación vale porque para hacer una animación fluida vale que se le llama el arco los arcos de la animación debes tocar lo que es la gráfica pero por ejemplo si vamos al modelado bueno pues me encanta el modelado te puede pasar y tienes que tenerlo presente que el modelado son vértices aristas y geometría porque para tú hacer un muñeco o un personaje o un hard surface una pieza para un videojuego antes de terminar la pieza que se ve bonita tienes que trabajar desde un plano o desde un vértice entonces que sepas que no todo es lo que nos cuenta es decir para tú llegar a hacer un modelado perfecto tienes que hacer vértices aristas caras y unirlas y unir esto y lo otro hacer formas y si entiendes eso y te enamoras del proceso de cada cosa llegas lejos pero si te enamoras del acabado final lo más probable es que te lleves desilusiones si te enamoras de tu Ves ahora mismo podemos dar un ejemplo en GESES o CESI te lo pueden mirar hay artistas que hacen cosas brutales unas piezas super brutales si empiezas si empiezas a hacerlo ahora si empiezas a hacer piezas ahora complejas te vas a deprimir porque no vas a conseguir hacerla el truco es cuando sepas modelar que seguramente que en breve ustedes sabrán modelar cuando sepas modelar lo que yo te diría es que no empieces por piezas difíciles empieza por piezas que seas capaz de hacer porque si no las abandonas y abandonar como habíamos hablado es un paso menos es decir yo por ejemplo aprendes a modelar y buscas referencias fáciles para hacer y las duplica las haces a mi me pasó me ha pasado que empiezo a modelar y yo estoy bueno modelando uno se cree que a lo mejor se puede modelar todo y cuando te das cuenta de que no es tan fácil empiezas a modelar cosas complejas y las dejas atrás entonces intenta dejarlo algunas piezas las dejarás porque te aburrirás pero intenta que siempre estés por encima de tus posibilidades cuando vas a hacer algo y puedes añadir algo de dificultad para que aprendas a tener esa dificultad pero no te vayas a artistas que llevan años haciendo el trabajo ni a modelos muy complejos porque al final no vas a llegar al objetivo y otra cosa que también quiero que se los avanzo para cuando sepan modelar muchas piezas que ustedes ven que ven muy complejas al final son muy sencillas es decir por ejemplo hacer un coche no es tan complejo lo que pasa es que tiene muchas muchas piezas entonces muchas piezas juntas dan la sensación de que el modelo es complejo pero si te pones a separar y a estudiar el modelo una por una y dices bueno un coche tiene la puerta las luces y demás son modelados simples ¿vale? en su conjunto muchas veces ¿vale? entonces eso también tenlo en cuenta cuando veas algo que dices yo esto es complicado no no si puede llegar a hacerlo y ustedes con un poco de práctica llegarán a ser coches perfecto ¿vale? si con eso son los conceptos de la topología de las formas y como llegar a hacer formas pues curvas si es verdad que hacer un coche lo complicado que tiene es que tiene muchas líneas dependiendo del coche si es sencillo pues vale pero si es un coche con aerodinámica se complica un poquito pero una vez que tenga la base serán capaces de hacer un coche porque tiene muchas piezas simples ¿vale? eso es lo que un poco quería decir y yo creo que con todo esto ah yo lo último que digo que lo tengo aquí apuntado y es que aprendí hace un tiempo es a trabajar cómodo es decir aquí estás aprendiendo tú tienes tu clase pero en casa creo yo es opinión mía no quiero decir que se la queden pero es mi opinión es tienes que trabajar cómodo tengo un sitio donde me siento una silla cómoda tengo mi café mi agua y demás y tienes que estar cómodo para poder trabajar porque vas a trabajar muchas horas ¿vale? entonces tienes que estar muy cómodo y prepararte el entorno para poder trabajar Blender tiene una cosa que es muy importante y es que no necesitas un buen equipo para modelar para hacer render finales potentes sí pero para modelar piezas simples y demás no si quieras ya con el tiempo irás aprendiendo si quieres hacer cosas más complejas te darás cuenta porque me ha pasado si yo de repente tú notas que tienes que ha subido de nivel cuando tu equipo el equipo con el que empezaste te empieza a decir que ya no puede más ¿vale? cuando tu equipo dice Josh el render se me está quedando tengo que estar mil horas para que se termine el render eso quiere decir que ya estás haciendo modelos con bastante geometría y que ya empiezas a complicarte y hacer cosas ya más potentes ¿eso qué quiere decir? que estás avanzando necesitas un equipo más potente para poder llevar a cabo eso ¿vale? eso me pasaba a mí cuando empecé hacía pieza empecé a complicar y llega un momento en que dices ya el equipo se te bloquea y hace cosas raras es porque ya estás utilizando un montón de geometría y te lo estás currando a tope entonces es un límite para que sepas si estás mejorando o no también ¿no? yo creo que un poco creo que lo mejor será que ustedes si tienen preguntas me las haga y así podemos hablar y un poco de lo que hemos dicho ¿no? una cosilla Fernando ¿tienes un modelo tuyo a mano terminado para podérselo mostrar a ellos para que bueno más o menos sí voy a a ver si de referencia y contarnos un poco tu experiencia con ese modelo modelado vale voy a intentar abrirlo a ver si no se me cuelga voy a intentarlo porque pero lo voy a intentar voy a abrirlo vale voy a hacer uno uno que hice este sencillo que lo hice tengo varios aquí pero bueno voy a coger uno de estos portafolios voy a ver si voy a coger uno sencillo y después cojo uno más complicado a ver si no se me cuelga el equipo porque tengo el equipo a tope con todo con internet y demás voy a intentar coger uno más sencillo y después lo vamos complicando a ver voy a ver si bien aquí tenemos uno a ver si puedo compartir la pantalla ahora ven blender se ve la pantalla con la pantalla si se ve vale bueno el modelo este este lo hice en un tutorial yo tengo un canal de youtube y este lo hice en un tutorial y parece simple pero por ejemplo te puedes encontrar dificultades con cosas complejas con copas con cosas simples es decir en este caso a lo mejor si lo miras así parece muy sencillo y demás pero por ejemplo en esta parte de aquí te puedes encontrar un problema vamos a la malla para que lo puedan ver y vean como he tenido que hacer pues una serie de opciones aquí en este caso aquí hay un fallo con la topología que vamos a borrarlo ya vale en realidad lo principal de lo que se trata es conseguir que en nuestro modelo no tenga triángulos vale los triángulos te van a hacer problemas es decir si yo cojo aquí ahora mismo y esto es el objetivo de lo que es la geometría aquí hay un triángulo un triángulo vamos a verlo vale aquí tenemos un triángulo las topologías en las esquinas los triángulos no los quieren los odien se dan cuenta de como aquí me hace una mordida la topología la base de la topología es que no puede haber triángulos ni en gong en gong son polígonos de más de cuatro lados es decir si yo cojo un polígono de más de cuatro lados en este caso no tengo ninguno pero podría hacerlo por ejemplo si yo cojo ahora en las aristas vamos a generar un en gong u doble y vamos a ponerle subdivisiones si te das cuenta este polígono tiene uno dos tres cuatro y cinco tiene cinco esto se llama en gong vale esto no lo permite la topología ¿por qué? porque te da fallos te da errores dependiendo de donde lo pilla en este caso no se nota pero si está ahí si te fijas en los reflejos se ve vamos a quitarlo ese es el objetivo el objetivo principal cuando le aplicas las subdivisiones vamos a ver vamos a quitarlo aquí disolver el vértice bien el objetivo de una buena topología es intentar evitar como dije los en gong y los triángulos puede parecer esta topología que a lo mejor no está del todo correcta vamos a verla pero como les he comentado que cumple la función que yo necesito vale pues ya la tengo en este caso si lógicamente lo que deberíamos hacer en este caso fallo mío también es intentar pues trabajar para que esté limpia si trabajas la topología y la ordenas pues puedes generar una topología más limpia si yo ahora cojo esto y me voy no te quiero interrumpir no pasa nada no pasa nada que viendo la pieza que tiene un carácter industrial lo que te quería preguntar esto está a escala real que nos podrías comentar acerca del objeto real cuando lo trasladamos al campo digital con respecto a escalas etcétera etcétera si eso te ha generado muchos problemas de aprendizaje como lo has abordado vamos vale hay dos partes de lo que es la realidad y el realismo es decir si por ejemplo lo que voy a hacer es una pieza si voy a hacer una pieza que es igual que otra con medidas me tengo que ir a medidas yo tengo que coger la parte de aquí de blender que las hay pero no es un software que está muy potente para eso sino no está muy muy desarrollado para eso vamos a verlo aquí aquí puedo conseguir las medidas a ver en este caso los ángulos en este caso no son las medidas vamos a ver las medidas aquí vale en este caso podemos conseguir aquí las medidas fíjense que rollo no está preparado blender no está preparado para hacer a escala yo he hecho piezas a escala las he impreso y me ha salido bien pero no es un software que sea para hacer mecánica exacta vale es un software para artistas para hacer piezas un poco pues con la creatividad no está todavía diseñado se está trabajando pero todavía no se pueden hacer piezas si se pueden hacer trabajarlas y con medida a medida real yo lo he hecho y se pueden hacer a medida real pero no es el adecuado vale pero si hablamos de lo que es vamos a quitar esto si hablamos de aproximar una pieza a ojo es decir desde una foto de referencia de una foto en este caso yo utilicé una foto y desde la foto fui trabajando voy a ver si puedo abrir la foto aquí y así la ven me voy aquí y puedes trabajar con fotos de referencia desde Blender yo cojo una foto de referencia en este caso esto está titulizado vamos a verlo aquí en descargas que lo tengo aquí este yo utilicé esta foto es un tutorial que hice a tiempo real lo pueden ver en el canal y esto lo fui desde esta foto de esta imagen hice esto ¿por qué hice esto? yo sé que puedo conseguir varias imágenes de la parte frontal lateral y demás pero lo que quería enseñar era que para no copiar sino para hacer el ojo al tamaño pues utilicé una sola foto de referencia y lo demás un poco lo fui inventando por decirlo así adaptando entonces en el 3D te va a pasar mucho en muchos casos cuando vas a copiar te va a pasar de que no tienes fotos de referencia para poder hacer la pieza también que seguro que lo darán en modelado y es importante tú puedes trabajar piezas se hace así de esta manera imagínate que esto sea una foto vamos a ponerle uno para que sea frontal imagínate que la foto sea frontal se trabaja muchísimo y es que yo cojo Shift A por ejemplo y hago un plano aquí vamos a hacer un plano para el tema para el ejemplo y voy a ponerlo a la vista vale ves que yo te sé vamos a ponerlo aquí transparente para que se vea el fondo bueno vamos a quitarlo porque si no no se va a ver bien vamos a hacerlo para hacia adelante para que se vea en este caso yo podría trabajar se hace así esto lo trabajan muchísima gente lo hace de esta manera voy a a trabajar la malla por ejemplo la G y lo voy colocando vale a la altura más o menos de que me interesa y voy trabajando esta pieza con la foto vale esto se hace así esto muchas veces se utiliza de esta manera en este caso no es la foto ideal porque está con un perfil extraño pero si fuera de frente iría copiando la misma foto encima y se me va generando la pieza esto se hace perfectamente y lo puedes hacer si la pieza está a medida se te va a salir a medida pero si es verdad como dice el compañero es que Blender para hacer piezas reales exactos industriales no más bien es para hacer temas artísticos si tiene alguna otra pregunta o vamos a hacer una ronda de preguntas ahora vamos Fernando si te parece vamos a hacer una ronda de preguntas por los alumnos que tienen bastante curiosidad y a ver hasta donde llegamos de acuerdo vale vale muchas gracias de nada hombre buenas buenas que tal mira yo quería preguntar a la hora de trabajar me llamo Robin por cierto Robin vale a la hora de trabajar yo estoy haciendo una escena en donde tengo todos estos objetos 3D como 2D si que te consume más un objeto en 3D en movimiento procedural por ejemplo o uno 2D vale esa es una pregunta interesante el 2D va a consumir menos el 2D si te escuchas no si 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 el 2D va a consumir menos porque tiene una dimensión que no tiene el 3D vale todo está equilibrado en Blender es espectacular lo equilibrado que está es decir Blender está hecho sobre Python sobre un código que lo que hace es que trabaja perfectamente sobre los objetos es decir lo que tiene en cuenta es cuanto más objetos y más vamos a hablar yo sé que las lámparas no son un objeto pero supongamos que una lámpara también está dentro de lo que es el recurso una lámpara lo que es una cámara o dos cámaras las texturas lo que es el modelado vale cuanto más objetos hayan o más opciones o cosas hayan en la escena más te va a tardar el equipo por eso es muy difícil la gente pregunta esa pregunta ya la hacen muchas personas decir oye que ocupa más esto o lo otro no dependiendo de tu capacidad para trabajar porque habíamos hablado antes que dije que cuanto más bueno sea pues seguramente vas a querer hacer escenas más grandes pues ahí es tope el consejo que te doy que es lo que suelo dar mucho es hay maneras de optimizar las mallas vale por ejemplo imagínate que yo te hago un modelado para que tú lo entiendas y también en el dote también vale imagínate que porque los huesos también tienen resolución es decir cuanto a lo mejor en una pierna tienes tres huesos y a lo mejor puedes poner dos en vez de tres entonces estás ahorrando ahí sobrecargar el equipo entonces el consejo que doy es que aprendas muy bien a optimizar optimizar requiere más paciencia y ser más profesional pero eso te va a ayudar a la hora de optimizar tu escena imagínate que tú haces una escena como me estás comentando y es una escena donde tienes unos elementos y tu equipo empieza a ralentizarse tendrás que empezar a quitar cosas de esa escena para que siga funcionando como debería y ocupe menos eso es lo difícil el equilibrio si tú a ti te pide un cliente un modelado para un móvil para una aplicación de móvil tienes que trabajar muchísimo la topología y ahorrar donde puedas vale porque el móvil no tiene esa capacidad todavía la tendrá pero ahora mismo no entonces eso es lo que te diría que aprendas la optimización eso es optimización si es verdad que si hacemos un modelo en 2D y un modelo en 3D lógicamente al tener una tercera dimensión vale va a ocupar más el modelo en 3D vale si esa es la pregunta un poco no más o menos sí pero entonces tendría que ir quitando todo lo que sale fuera de la escena de la cámara para poder optimizar mejor bueno eso puede ser una buena idea yo lo hago mucho eso lo hacen muchos artistas si tu escena no sale imagínate que tú tengas cosas que están fuera de la cámara y no las cámaras no las llegué a coger porque la cámara rota pero si la cámara no la coge yo estoy haciendo el ejemplo de la animación mía del corto que estoy haciendo y tengo que estar cada cierto tiempo borrando lo que la cámara no coge porque me olvido es decir empiezo a trabajar empiezo a hacer la escena como lo quiero el blogging de cómo va a ser toda la escena el personaje y demás y resulta que el cliente me dice me ha pasado dice no pues yo la cámara en vez de que rote así quiero que rote hacia allá pues entonces ya a lo mejor si lo que pillaba la cámara ahora a lo mejor ahora no me lo pilla pues porque tengo que tener en la escena algo que no me va a pillar la cámara pues lo borro eso es una buena opción es más trabaja también hay una forma de optimizar que lo hago yo mucho y es trabaja por escena por ejemplo Blender te permite las vistas de las cámaras por ejemplo hacer que a lo mejor en el frame 50 esté vista frontal y pases a otra cámara automáticamente desde otra vista vale en vez de hacerlo automatizado yo lo que hago lo hago por parte y hago varias escenas por ejemplo imagínate la escena número 1 digo aquí la escena número 1 el personaje va a estar se va a ver solo de aquí a aquí pues me borro de lo demás cuando hay un corte de cámara vale que la cámara va a enfocar desde otro punto de vista para ahorrar y no tiene que cargar solo esa imagen creo otro archivo con copiar pegar desde las perspectivas que se van a ver pues cojo y cambio lo que visualiza la cámara con eso tiene dos archivos de blend pero que si lo tuvieras en uno te va a saturar mucho cuando son escenas grandes entonces cuando creas otra escena más creas como otro archivo blend dentro del mismo archivo claro a lo mejor sobre una carpeta yo lo hago así hay muchas maneras mi manera es yo cojo una carpeta la nombro digo esta es la escena 1 vale en esa escena 1 lo que hago es a lo mejor hago la animación perfecto hago la escena imagínate tienes la escena hecha la escena es grandísima la guardo para tener una copia de todo por si se te pierde o se te borra bueno después cojo abro otra se llama guardando una incrementación que no sé si lo saben con blender ahora te lo explico la incrementación de blender bueno ya tengo una escena de para guardar o sea de seguridad por si se me borra lo que voy a hacer por ejemplo imagínate que el personaje está en un parque y se ve un árbol que es el que está atrás vale pues yo cojo la escena se ve el personaje el árbol cojo la escena otra vez original le cambio el nombre para que cuando lo guarde no me sobrescriba sino se genere otro archivo diferente nuevo vale que ahora te explico como se hace y lo que hago es pues la cámara me coge esta parte ¿no? y yo que sé el árbol de la izquierda no me lo pilla pues que hago yo con la cámara adapto esa escena a ese capítulo si el capítulo dura de 1 a 500 frames en el frames 500 pues elimino todo lo que está alrededor ¿vale? y ahorro un montón de espacio después digo bueno resulta que la cámara va a ser un 360 ¿no? imagínate que dice bueno de repente en la siguiente escena en el siguiente corte hace un 360 cojo entonces ya cogería el original otra vez me generaría otro archivo ¿vale? y lo adapto al 360 no sé si me explico lo que te quiero decir es decir voy utilizando el recurso que tengo de los cortes sí en parte te entiendo pero tienes que obligado a eliminar el objeto de dentro del archivo de Blender porque muchas veces tú lo quitas y aún así te sigue ralentizando el sabes que le quitas el ojito como que no está en la vista pero aún así te sigue afectando al claro es que el Blender aunque no esté aunque lo ocultes aunque tú lo ocultes y no aparezca en el render ¿vale? te lo estás calculando te lo estás calculando tienes que quitar la escena esa a ver estamos hablando de yo estoy hablando de que un ordenador por ejemplo los artistas de 3D estos que están tienen un ordenador súper potente no tienen ese problema les da igual porque tienen tanto recurso en el equipo que les da igual pero nosotros que tenemos un recurso más limitado vas a tener que jugar con esas estrategias extrañas porque aparecen son los rey en realidad si te lo digo sinceramente son los rey los raros porque a lo mejor vas a tener de una escena 3 archivos diferentes ¿vale? pero es la manera de optimizar y utilizar los recursos que tú tienes los pocos recursos que tienes que es un portátil a lo mejor tienes un portátil es la manera de poder que te siga funcionando y poder ahorrar ese retardo que tiene el equipo ok ok más o menos ¿se entendió lo que? si, si 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 no hago un ejemplo otra pregunta por favor vamos a aprovechar Fernando te paso con la alumna que quiere preguntarte una cosita vale ¿cómo te llamas? mi nombre es Isabel vale Isabel ¿qué tal? y yo te quería preguntar para empezar a hacer modelados 3D y animaciones en 3D ¿cuál es la mejor aplicación? la aplicación o la herramienta ¿no? porque es una herramienta vale no existe esa pregunta no esa pregunta no tiene contestación porque es decir no hay un software especial para ti ¿vale? es decir para ti va a ser el software especial el que tú dominas y eres capaz de llegar a donde tú quieres llegar es decir imagínate dice yo con Blender soy capaz de hacer un modelo complejo con iluminación porque lo conozco me siento cómodo y voy rápido que se trata de eso perfecto Blender es el tuyo no, no Blender no Maya me voy a Maya porque resulta que tengo este recurso me falta esto y esto vale ¿qué ocurre en Maya? Maya vale si te lo dices comprar vale mil y pico euros hasta tres mil euros y es un año entonces tienes ese problema ¿qué ocurre con todo esto? tú tienes que buscar la herramienta más adecuada si es verdad que te puedo decir decir pero eso sería mi opinión que no es la al cien por cien ¿qué te puedo decir? Blender es gratis vale y tienes una comunidad brutal para cuando tengas un problema entonces cuando tú no sepas utilizar algo seguro que va a haber alguien ahí en la red porque lo hay siempre y súper educado que te va a responder cualquier duda que tengas sobre Blender sobre una herramienta o sobre cómo se aplica algo entonces creo que la pregunta la contestación sería más lo que tú necesitas vale por ejemplo si tú haces textura yo te diría que en vez de irte a Blender te fueras a su stampainter vale que es un programa solo de textura vale entonces te diría vete ahí porque está preparado y es lo único que hay que existe y que funciona bien pero si es para modelar podrías hacer si la pregunta puede ir ahí es decir tú con Blender puedes hacer cosas objetos profesionales muy muy profesionales de hecho se han utilizado en películas Blender muy profesionales con acabados profesionales perfecto vale no que nadie te diga que no es una herramienta profesional ya está en profesional y de hecho Epic Game que es una empresa muy 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 grande está metida se ha pagado un montón de dinero por Blender porque apuesta por Blender y Epic Game es una de las empresas de videojuegos más grandes que existe una de las empresas o sea la más grande no sé si es la pregunta que quería hacer si 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 me contestaste me contestaste si muchas gracias esperen un momento te paso el micrófono si hoy ahora es un momento le dijiste antes a Blender le dijiste antes a Blender vale no le dijiste antes a Robin que había una forma de incrementar más archivos o no me acuerdo la palabra exactamente que utilizaste el incremento el incremento el incremento del archivo voy a mostrarte vamos a compartir la pantalla avisen cuando se vea se ve se ve vale si yo voy aquí yo digo voy a guardar un archivo guardar como si te das cuenta aquí abajo en esta parte de aquí abajo vemos que tiene un menos y un más vale te das cuenta de que yo siempre trabajo con incremento vale porque yo trabajo esta pieza vale cuando creo que voy a hacer algo un poco más grande y que se me puede bloquear el Blender porque puede pasar para tener la seguridad de que esto no se me va a borrar guardo y creo un incremento como lo creo fíjate que yo ahora mismo el archivo se me está nombrando con texturizado número uno si yo le doy a save los cambios que he hecho me los voy a guardar sobre el último archivo que he hecho y no es lo que yo quiero ¿qué hago? le pulso el más ves que él automáticamente me ha puesto un 2 si yo guardo ahora y voy a a ver los archivos que he guardado fíjate que me ha generado un archivo que pone textura 2 ¿qué ocurre? que siempre puedo ir hacia atrás al proceso que es lo que le decía al compañero con esto lo que hago es que utilizo esta técnica para incrementar para tener siempre un archivo un rastro de archivo ¿vale? que me aseguro de que por ejemplo puede pasar que a lo mejor entre este archivo y el último es decir entre el penúltimo y el último hay una diferencia grande y este el último le he puesto un montón de textura y resulta que a lo mejor no me lo abre porque me ha pasado y no me lo abre porque necesito un equipo más potente siempre puedo ir hacia atrás un paso más atrás sin textura ¿vale? y hacerlo de otra manera entonces esto es el plan de cada día si quieres trabajar con Blender esto es un potentísimo y está hecho aquí a conciencia para tu poder hacer el incremento del archivo y tener varios que no te dé miedo poner muchos archivos porque eso te va a salvar de un montón de problemas de hecho yo he tenido que hacer cosas a lo mejor me he equivocado en el modelado y he hecho cosas que no me gustan pues este modelo no me gusta porque he hecho lo último y no me gusta pues cojo los botones por ejemplo pues me voy al anterior cojo los botones y los copio y los pruebo a pegar en el nuevo ¿vale? entonces te da esa soltura que te va a servir y con respecto a lo que dijo el compañero que era para ahorrar geometría para ahorrar en ese estado es decir un poco con esto tú vas guardando una escena total imagínate la escena completa con las texturas y todo y a partir de ahí los movimientos de la cámara lo vas guardando con incremento ¿vale? ¿para qué? para ir borrando lo que no se ve para ahorrar geometría repito siempre esto lo digo cuando tu escena es muy grande y tu equipo no tiene mucha potencia si tu equipo es potentísimo y estás en lo último y funciona muy bien no te hace falta hacer esto porque ya tu equipo lo lleva lo lleva bien ¿no? eso un poco me parece que no bueno ¿me hubieras dado otra vez? ¿me hubieras dado otra vez? ¿está abierto? ¿me hubieras dado otra vez? ¿me hubieras dado otra vez? cuando trabajas cuando trabajas con el escultor estaba diciendo que cuando se te crean triángulos te suele crear problemas ¿en el escultor cómo lo solucionas? porque normalmente cuando estás trabajando en él te va creando triángulos casi siempre ya no te crea triángulos porque lo haces con el multirred es decir el escult lo han trabajado de manera que te hace polígonos de cuatro lados es decir Blender ahora mismo está apostando y está trabajando porque cuando tú haces escultura digital cuando tú pasas un pincel por encima de de lo que estás trabajando él va a generar nueva geometría pero esa geometría que es con el multirred por decirlo así lo que va a hacer es generarte cuadrado él no va a hacerte ya no estás haciendo triángulos lo que sí te hace un montón de geometría pequeñita a ver si me explico un poco cuando voy a volver a compartir la pantalla para explicar cuando activas el Dintopo creo que se llama o Dintopo no, el Dintopo no cuando activas te lo digo voy a poner aquí a ver que no me acuerdo ahora mismo se llama a ver a ver a ver si puedo compartirla no me deja compartirla ahora mismo la pantalla no sé qué le pasa bueno a ver voy a intentar otra vez a ver si me deja compartir la pantalla ¿se me ve mi pantalla? sí, sí vale vale pues mira aquí por ejemplo si yo me voy vamos a hacer un nuevo archivo para no saturar mucho esto vale aquí tenemos este cuadrado la escultura digital como como tú comentabas Robin y aquí tenemos lo que es los pinceles y tenemos la escultura digital si lo hacemos desde remez vale si yo trabajo desde remez porque el Dintopo creo que lo van a quitar si trabajo desde remez lo que va a hacer es generar mi geometría de cuadrados es decir vamos a ver si podemos hacer la resolución a ver vamos a darle subdivisiones a ver si no se me satura mucho esto voy a quitarle la última para que no sea tanto vale vale aquí tengo la escultura digital y si yo hago con el remez me voy aquí volumen por ejemplo mes si yo ves como trabaja ves que me genera cuadrados todo el rato si ves que no ya no está generando ya no genera triángulo genera polígono de cuatro lados esto se ha arreglado porque antes si te genera triángulo el Dintopo el que tú dices Dintopo si te genera triángulo pero de todas formas esto lo vas a llevar de todas formas a hacer una cuando tú haces cuando tú trabajas el modelado lo normal es que después haga un retopo ¿sabes lo que es el retopo? no, aún no vale el retopo es simplemente cuando tú haces este modelo imagínate que este modelo yo lo quiero llevar ahora a un artista y va a modelarlo imagínate con mucha imaginación porque que esto es un personaje y vale pues entonces tú quieres hacer todas estas formas de manera que se la tengas que pasar a un chico que quiera hacer la animación tú le das esto y te lo pegas en la cabeza porque tiene un montón de geometría dice ¿de dónde voy a ir con esto? voy a animar yo esto voy a poner los huesos aquí y bueno y para animar esto pues te va a costar muchísimo en el equipo entonces por medio de una de un trabajo que se hace vamos a ver para ver si lo podemos entender un poquito yo cojo con shift A me voy aquí en plano le voy a decir que lo quiero a la vista yo puedo hacer que este plano vamos a dar un modificador con este modificador que se llama zoom real lo que va a ser este es que la pieza en este caso tengo que seleccionar esta es decir ahora cuando yo aprobó este modificador que sea un modificador le voy a decir que este se me pega a este vale entonces yo cojo y bueno por medio de este pincel digo me está preguntando oye ¿qué quieres copiar? le digo quiero copiar la forma de este y el tío se va adaptando vale ves como se adapta entonces si yo ahora cojo y le digo ahora empiezo a trabajar este vamos a verlo aquí así para verlo mejor y le digo bueno voy a hacer una instrucción vale trabajando un poco con esto yo cojo ahora y esta pieza vamos a ver vamos a suponer que la en verdad tengo que dar más resolución para que coja la forma vale porque se la tengo que dar pero bueno si yo cojo ahora y vamos a ocultar a ver el cubo y vamos a trabajar esto ves que este me está cogiendo la forma del triángulo en verdad si yo lo hubiese puesto aquí control R aquí ves que va cogiendo la forma de al final va cogiendo la forma de la parte de abajo entonces con esta herramienta lo que estamos logrando es que digo regulando un poquito más el en realidad lo que estamos haciendo es copiando con una malla más simple el objeto de alta resolución me explico entonces yo hago es como si volviera a copiar con una máscara desde una máscara el objeto otra vez todo entero con un modelado más simple para poder entregárselo al que modela esto hay un addon que lo hace automático vale de blender pero hay que pagarlo vale el cubo de imes que lo hace directamente para que no te gastas haciéndolo pero se puede hacer manual desde blender de hecho yo tengo un tutorial que te dice como hacer el retopo en blender un poco eso eso es lo que quería saber si si yo era malo de los triángulos y tal porque no tenía ni idea como quitar esa parte pero vale así no es decir nunca se va nunca puedes exponer un trabajo tú puedes exponer un trabajo para yo que sé para un portafolio y no tener que hacer el retopo simplemente lo pone mira con mil millones de polígonos porque vas a hacer un render y un vídeo perfecto para ti está bien pero si vas a trabajar con ese modelo se lo vas a dar a otra persona o lo que sea no puedes trabajar con tanta tanta geometría porque es imposible porque aparte primero que si hicieras algún objeto más el ordenador se calienta muchísimo porque tienen que mover todas esas geometrías entonces por eso se inventó la retopología se inventó simplemente coger ese modelo y hacerlo más simple ya te digo hay una herramienta que tú coges el modelo hecho en la red en lo que es en la escultura digital aprietas un par de botones que es el cuadrimés y te lo pasa a geometría simple el mismo modelo y te hace los triángulos y todo el rollo y ya está y uno tiene que estar haciendo el retopo y entonces ya eso lo pasarías al siguiente trabajo al siguiente personal que lo vaya a hacer vale nunca utilices nunca utilices lo que es la la escultura digital para de manera que después eso lo va a coger otra persona para un videojuego es decir si tú le pasas esa geometría tan grande a una empresa que hace videojuegos lo más probable es que te lo devuelva no lo quiere porque es lo que quiere que se lo deje simple bonito con poca geometría y que cumpla la función hombre supongo que te darán un máximo de caras también que tengas que tener o exacto te van a decir exacto si son buenos te va a exigir que le des la eso es lo difícil me supongo me supongo bueno pues nada parece que no se anima nadie más Fernando te voy a pasar con Jessica te agradezco miles que hayas querido compartir tus sabios conocimientos se agradece muchísimo tu generosidad te paso con Jessica oye muchas gracias bueno lo mismo te digo muchas gracias oye pues muchas gracias creo que ya sabes aquí estamos por lo que necesites si quieres hacer un proyecto experimental con alumnos aquí están dispuestos un montón de alumnos a trabajar estoy hablando por ellos sin preguntarle nada pero bueno se puede ver si hay algún trabajo de un cliente lo que sea que sea que podemos hacer un trabajo real ahora mismo estoy con este proyecto pero en un futuro si yo veo que se puede pues intentaré podemos hacer incluso una parte de ese proyecto pues hacerlo como prueba y demás y después entregarse al cliente y a ver que dice un poco también se puede hacer como quieras aquí estamos a tu disposición muchas gracias Fernando muchas gracias a todos ustedes venga un abrazo un abrazo hasta luego chao hablamos aplausos 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 aplausos